Hola a todos y a todas soy Salva y yo Rosa y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy te traemos la segunda parte de gamificación. En el primer vídeo hablamos sobre qué es la gamificación, la importancia y tipos de motivación en los jugadores y los tipos de usuarios según las necesidades del juego. Hoy nos centraremos en las mecánicas dinámicas y componentes, los pasos a seguir para llevarlo a cabo y algunas experiencias de gamificación que se han desarrollado. Así que si estás interesada quédate con nosotros. Vamos a comenzar hablando de los fundamentos de la gamificación. Según Berbach y Dan Hunter son tres, las dinámicas, las mecánicas y los componentes. Las mecánicas son los componentes básicos, es decir, son los mecanismos que nos traemos de los juegos y que nos permiten ejecutar acciones dentro de nuestros proyectos, como las reglas, el motor y funcionamiento del juego. Podemos asociar las distintas mecánicas con verbos, como por ejemplo, compartir, coleccionar, crear, diseñar, buscar, retar, preguntar, elegir, descubrir, instruir, aprender, representar, participar, completar, cooperar, investigar, resolver problemas. Las dinámicas son las situaciones que genera el jugador con las mecánicas dadas. Se refiere al comportamiento y las relaciones que se establecen entre los alumnos y alumnas. Según Steven Reis, hay 16 deseos básicos que hacen moverse a las personas hacia unas metas. Curiosidad, aceptación, orden, honor, familia, venganza, comer, tranquilidad, poder, independencia, ahorro, idealismo, contacto social, estatus, romance y actividad física. Como ejemplos de dinámicas tenemos competitividad, participación, esfuerzo, estatus, altruismo, escucha activa, socialización, atención… Esto está muy relacionado con la motivación personal. Los componentes son los recursos y herramientas con los que contamos para diseñar una actividad práctica de la gamificación. Estos son los avatares, puntos y dinero, ranking o tabla de clasificación, insignias, recompensas, cartas, equipos, mercado, eventos especiales, checkpoints, recompensas aleatorias, oficios o roles, visiones secretas, etc. La gamificación es más bien una estrategia y la podemos combinar con metodologías como el flip classroom, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en retos. Tenemos vídeos sobre este tipo de metodologías. Si te interesa alguno, puedes echarle un vistazo. Los docentes que gamifican en el aula recomiendan comenzar con experiencias o proyectos pequeños. Aun así, todo proceso debe seguir una serie de pasos. Dependiendo del docente puede variar el orden, pero básicamente son los mismos que enumeramos a continuación. Objetivo. En primer lugar, nos preguntamos ¿para qué? ¿Qué quiero conseguir? Hay que comenzar haciendo una reflexión sobre qué quieres que tus alumnos mejoren y si se puede lograr con una simple actividad o algo más elaborado. Placeres. En segundo lugar, vamos a reflexionar sobre los placeres que vamos a ofrecer a nuestros alumnos. Esto se hace de acuerdo con el tipo de usuario y los tipos de motivaciones. El modelo RAMP, que explicamos en el vídeo anterior. Basándonos en Marc Leblanc, hay 8 placeres. Sensación, fantasía, narración, desafío, comunidad, descubrimiento, expresión y sumisión. Satisfacer distintos placeres favorecerá que el sistema sea divertido y que atienda diversas necesidades de juego. Dinámicas. Piensa en cómo quieres que tus alumnos se relacionen con el sistema y entre ellos. ¿Quieres que compitan? ¿Posiciones de poder o estatus? ¿Roles y cargos diferentes? Mecánicas. Para que se den esas dinámicas, se necesitan unas mecánicas concretas. Componentes o elementos. Hay que tener cuidado con abusar de los puntos, insignias y ranking porque estaremos favoreciendo la motivación extrínseca. Para un primer momento está muy bien, pero se debe fomentar las motivaciones intrínsecas. Dependiendo de la dinámica y las mecánicas, se pueden elegir diferentes componentes. Vamos a poner dos ejemplos de cómo combinar dinámicas mecánicas y componentes. Si lo que quiero es participación, comunidad, escucha activa e integración, siendo estas las dinámicas, propiciaré las mecánicas de construir y dialogar. Para ello, puedo utilizar como componentes los avatares, chat, foros y equipos. Por otro lado, si quiero que haya competición, cooperación y estatus como dinámicas, interactuarán con un ranking con el que ganar puntos e insignias para subir de estatus, pero además deberán trabajar en equipo para lograr pasar ciertos niveles y retos. Narrativa. La narrativa es realmente un tipo de placer y elemento del juego, pero es muy importante ya que da sentido al juego. Lo cierto es que la mayoría de historias, películas, libros siguen los mismos pasos que ordenó Joseph Campbell en 1949 llamándola la narrativa del héroe. Primero, el héroe que todavía no sabe que es un héroe vive en el mundo ordinario. Recibe una llamada a la aventura, pero no se siente capaz o motivado a hacerlo. Aparece un mentor o alguien que le hace sentir responsable o le ofrece algo a cambio y se siente capaz de embarcarse en la aventura. Así, cruza el umbral entre el mundo ordinario y el fantástico. Comenzando una serie de retos o pruebas encontrándose con aliados y enemigos. Poco a poco va avanzando en la historia hasta acercarse al gran reto, por la cual obtiene una recompensa o logra su objetivo. Después comienza la aventura al mundo ordinario. La normalidad. No sin antes experimentar una resurrección o más bien un cambio en la personalidad o pensamiento del héroe. De esta manera regresa con un aprendizaje al mundo real. Vamos a darte algunos temas para comenzar una buena narrativa. Un viaje espacial, mitología, el mundo animal, un desastre ambiental, una invasión alienígena, antigua civilización, piratas y una isla del tesoro, héroes y heroínas, juegos olímpicos, crisis sanitaria, magos y brujas, seres fantásticos. Estética. Dependiendo de los intereses del grupo, puedes elegir una estética basada en videojuegos, películas, cómics, libros, juegos de mesa, etc. La estética aumenta exponencialmente tus posibilidades de éxito. Normas. Elabora todas y cada una de las normas. Asegúrate que se entiendan y que no haya ambigüedades, pues los jugadores disruptivos encontrarán la manera de aprovecharse de ello. Recursos. Crea o busca los materiales y recursos que utilizarás para introducirlos en el juego, así como para llevar a cabo las diferentes mecánicas. Por ejemplo, puedes usar vídeos, cartas, cajas con contraseña, aplicaciones para crear avatares o actividades interactivas, etc. Te daremos una lista de herramientas que puedes usar. Evaluación y difusión. Por último, no olvides hacer una reflexión sobre si has cumplido los objetivos y en qué puedes mejorar. Y si además lo compartes con la comunidad educativa para que otros docentes puedan llevarlo a la práctica, pues aún mejor. Hay a disposición de los docentes diferentes plantillas para diseñar nuestro sistema gamificado. Estos son algunos ejemplos. Por último, vamos a contaros una experiencia gamificada. Fue llevada a cabo por Hunter en el 2017. Creó el proyecto Zombie Bates Learning, donde los alumnos sufrían una invasión de zombies, de la que deben escapar a través de retos y actividades, en los que tenían que interpretar datos, simbología de mapas y relacionarlos con lugares. Os hemos dejado en la caja de descripciones una lista de aplicaciones y herramientas que pueden utilizar los docentes para elaborar recursos y gamificar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te haya gustado y que te sea útil. Y si así, dale al like, suscríbete y dale a la campanita para estar al día con nuestros vídeos. ¡Hasta luego! Hasta luego. ¡Suscríbete y dale a like!